Yo soy Margarita Rosa Cadavid del Centro de Ficulturas en Medellín, soy la comunicadora y qué expectativas tenemos frente a la visita del Papa Francisco, yo creo que va a ser una visita muy iluminadora en la coyuntura que vivimos como país en relación con el tema de los procesos de paz que estamos viviendo y sobre la reconciliación que queremos tener como hermanos colombianos, entonces yo creo que va a ser una visita muy importante porque a través del mensaje del Papa de reconciliación, de esa invitación del Evangelio al perdón puede ayudarnos mucho a caer en la cuenta sobre lo que hemos perdido y lo que podemos ganar reencontrándonos con el otro, devolviéndole el rostro humano al otro. Diego Giraldo Giraldo de Comunicaciones de la Diosesis en Sonrío Negro. Como diócesis tenemos la expectativa en la visita del Papa en que nos una más como iglesia, en que nos una más hagamos espacios de encuentros de reconciliación. Nuestra región, nuestra diócesis fue uno de los sitios más golpeados por la violencia en Colombia y tenemos muchas experiencias de perdón y reconciliación. Que el Papa venga nos genera la expectativa de reafirmarnos como grupos que velamos porque nos reconciliemos, tanto las víctimas como los victimarios, tanto las familias, tanto los trabajadores, todos los tipos de elementos que tiene la sociedad. Mi nombre es Omar Peña, vengo de la ciudad de Barranquilla. Mi arquidiócesis es la arquidiócesis de Barranquilla y pertenezco a la emisora de funade.fm y también a la Orden Tercera de los Caballeros de la Virgen. La expectativa de la venida del Papa a Colombia y en especial a Cartagena, ciudad que nos vecina, atrae para nuestra región Caribe una nueva luz, una nueva esperanza de reconciliación también entre todos aquellos grupos que han ido a parar a raíz de los acuerdos de paz y que se han sentado en nuestra región. Es importante también hablar de esa formación que vamos a tener para prepararnos a esta venida, ya que con ella vamos a revivir en muchas personas que están un poco frías en la fe, frías en ayudar al prójimo, frías en la reconciliación, frías en aquello que muchas veces nosotros de pronto como ciudad que no hemos sido afectadas directamente por el conflicto, pero que pensamos que son para otros ese problema y no para nosotros. Entonces, en este momento de reconciliación en que el Papa viene a hablarnos del amor al prójimo, de esa forma de vivir en el prójimo a Jesucristo, entonces va a revivir en todos nosotros, que todos somos una sola Colombia. Y como decíamos ahora en las reuniones, el Papa viene no solamente a unas determinadas ciudades, sino que viene a todos y cada uno de Colombia a traernos su mensaje de paz y de amor. Mi nombre es María Camila Carrillo, de la Delegación de Comunicaciones del Arquidiócesis de Barranquilla. Recibir al Papa es saber que es Dios mismo quien nos visita en nuestro país Colombia. Las expectativas son muchas. Saber que no viene a un territorio específico, sino que su palabra retumbará en todos los rincones de nuestro país. Y que podamos ser testigos de ese amor maravilloso que nos tiene Dios y que a través de su santidad Francisco nos va a enviar un mensaje de paz y de reconciliación, pero sobre todo de esperanza a nuestra patria, que está cansada de tanta guerra y que en este momento le ha llegado el tiempo de volver a colocar sonrisas en los rostros de los colombianos, porque vamos a ver los frutos de la paz. Qué bueno dar el primer paso, no solos, sino con el Papa Francisco, de la mano. Es también sentir que estamos dando el paso con Dios y saber que todo este proceso tiene su bendición y va a dar grandes frutos. Somos un país agrícola y esa semilla empieza a germinar. Los frutos se verán en Colombia y la expectativa por la venida del Papa sigue retumbando en nuestros corazones. Preparémonos, comuniquemos, anunciemos que cosas grandes vendrán para nuestro país. Hola, soy el padre Oscar Gutiérrez de la diócesis de Pereira. Estamos muy contentos de darle un saludo a todos los colombianos, invitarlos para que se animen a dar el primer paso para el encuentro con el Papa Francisco. El Papa Francisco viene como mensajero de la ternura, viene a hacer visibles las periferias. Recuerden que él nos ha enseñado que los VIP, los más importantes para el Papa Francisco, que son los más importantes para Jesús, son los pobres, los necesitados, los que están alejados. Y él viene precisamente para eso, para darnos el abrazo de Jesús, para encontrarse con nosotros y acercarnos más a este misterio de la ternura y de la salvación. Les damos un saludo a todos los colombianos y los invitamos para que abran su corazón de manera especial y oremos para que esta visita apostólica del Santo Padre traiga muchas bendiciones a nuestro país. Un saludo para todo Colombia, soy Jairo Yepes de la diócesis de Girardot, Antioquia. El Papa viene a encontrarse y a encontrarnos. Creo que es la palabra para dar el primer paso, posibilitar el encuentro, que Colombia se encuentre en caminos de reconciliación, en caminos de verse de nuevo a los ojos y superar tantas dificultades. Quisiéramos que la sangre que corra por las venas de un colombiano sea la misericordia del Señor. El Papa nos ha invitado desde el año pasado a la misericordia y la misericordia se vive en el encuentro con el otro. Que esta visita del Papa sea la posibilidad de encontrarnos y mirarnos de nuevo como país y sentirnos patria. ¡Gracias!